El Papa Francisco prefirió hacer el recorrido en su papamóvil por las polvorientas calles de los barrios más pobres y humildes de Cartagena, Colombia, y excluyó de la ruta los sectores ricos de la ciudad como Manga, Boca Grande, El Aguito y Catillo Grande. Francisco se desplazó hacia el barrio San Francisco de Asís, uno de los más pobres de Cartagena, donde bendijo la primera piedra del programa de los sin techo. En su trayecto, el Papa Francisco siguió saludando a los miles de cartageneros y turistas que estaban agolpados en la tradicional avenida Pedro de Heredía y al lado del Castillo de San Felipe, el principal fuerte militar en la época de la colonia. El líder de la iglesia se dirigió rumbo al Santuario de San Pedro Claver, el esclavo de los esclavos para siempre, donde conoció la pobreza de una ciudad rica en historia y cultura. Su interés principal era estar cerca de los niños, ancianos, enfermos, víctimas de la guerra, pobres y excluidos por centurias del Estado y la sociedad. Francisco escogió el momento del Ángelus en las afueras del Santuario de San Pedro Claver para recordar al mundo que existen millones de personas que son vendidas como esclavos o bien mendigan un poco de humanidad. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, enviado en Cartagena, Notimex.